¿Cuándo es que me voy a hacer viral en esta vaina porque ya me tenés alto? ¿Cuándo es que me voy a hacer viral en esta vaina porque ya me tenés alto? ¿Cuándo es que uno se va a hacer viral en el TikTok? Llega un blanquito, se muerde el olabi, llega... No put your hands up Up in the up in the up in the up Up in the up Helena Up in the up in the up Doing like all the thing It's cause this Bueno, ahora me voy a hacer viral en esta vaina porque ya me tenés alto, maldito. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.